Buenos días, buenas noches. Hay un tema apasionante en la comprensión de la ciencia, que es el de las relaciones entre internalismo y externalismo. Este debate, internalismo-externalismo, permea absolutamente la comprensión de lo que sean las ciencias, las disciplinas e incluso campos tan sensibles como la filosofía. La ciencia es el resultado de discusiones entre autores, debates teóricos, conjeturas, formulación de hipótesis, demostraciones. Es la historia a la que nos tiene acostumbrados notablemente Aristóteles y hay una serie de antecedentes de estos y aquellos autores que llevan el conocimiento hasta este punto y ahí yo, quien quiera que diga yo, comienzo, etc. Esta sería una aproximación de lo que podemos denominar adecuadamente como la lectura internalista de la ciencia. La lectura internalista de la ciencia es la tesis que sostiene que la ciencia en general, incluida la filosofía, es esencialmente la confrontación de ideas, de argumentos, de demostraciones, de hipótesis, de refutaciones, publicaciones en un lugar o en otro, participaciones en seminarios, en eventos, revistas especializadas y demás. Esta es una lectura afortunada pero bastante parcial, puesto que existe además el externalismo de la ciencia. Es decir, la ciencia es un fenómeno que está cruzada esencialmente por lo menos por tres factores. Uno, la biografía, la biografía es decir, la historia del filósofo o el científico, del investigador o el descubridor, el hecho de que era mujer o de que era hombre, de que tenía problemas afectivos o tenía tales inclinaciones sexuales. Por ejemplo, dos, el entorno familiar y el entorno social y es que nadie es por fuera de los avatares familiares y sociales que le tocó vivir. Y tres, muy importante, el momento social, el momento histórico en el que le correspondió pensar, leer, etcétera, esa serie de elementos que finalmente van a desembocar en algunos avances en la filosofía, en ciencia en general o en una disciplina en particular. En la historia reciente hay un autor importante pero que no es muy conocido por muchos de nosotros que se llama Imre Lakatos. Lakatos es quien en los años, al final de los años 1960, comienzos de los años 1970, introduce recientemente muy bien el debate entre internalismo y externalismo. La ciencia es el resultado de la inteligencia de un pensador o de un científico o la ciencia corresponde a un resorte social, a un resorte cultural, a un momento histórico determinado. Este debate tiene partidarios muy fuertes de lado y lado. Unos son internalistas, otros son externalistas. Permítanme por favor mencionar un buen ejemplo para dirimir, para entender el tema con uno de los capítulos más importantes de la historia de la ciencia que es la física cuántica, sin duda uno de los momentos más importantes de la revolución científica que estamos viviendo nosotros. El momento apasionante de la historia clásica de la física cuántica tiene que ver literalmente desde los años 1900, agosto de 1900, cuando Max Planck hace, a partir de los estudios sobre los cuerpos negros, sus formulaciones justamente sobre los cuantums, el año de 1905, el año mirabilis, el año milagroso de Einstein y los años dorados, que son aproximadamente entre el 24 y el 26, cuando aparece esta playa fabulosa y van a ser reconocidos muchos de ellos con el premio Nobel. De Bruyne, Heisenberg, el propio Planck, Einstein, Dirac, Jordan y muchos otros. Esta primera historia se conoce como el debate de Copenhagen y el debate de Copenhagen es el debate entre Einstein y Bohr. La realidad es sustantiva, la realidad es objetiva por sí misma o bien la realidad depende del observador. Este debate se rompe históricamente en el año 1933, que es cuando el pueblo alemán, después de la crisis de la República de Weimar, elige como canciller a Adolfo Hitler y comienza la historia del nacionalsocialismo, la preparación y el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y todo ese momento que conocemos. Literalmente, la física cuántica muere. Y la razón por la que muere literalmente la física cuántica es por factores extracientíficos, justamente el externalismo. En este caso, por factores sociales, factores políticos. Algunos de estos científicos eran judíos y con el antisemitismo del nacionalsocialismo y de Hitler no podían trabajar, etc. Una historia que es más o menos bien conocida por prácticamente todos nosotros. ¿Por qué muere la física cuántica? Porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial, proyecto Manhattan en los Estados Unidos, todas las investigaciones secretas del régimen hitleriano y posteriormente el ascenso de la Unión Soviética como potencia mundial, después de haber derrotado a Hitler y con ello, digamos, haber allanado el camino para los aliados, nace la física atómica. Toda la física dominante, la física normal, en el sentido de la corriente normal de pensamiento, hasta la fecha es esencialmente, y eso se ilustra muy bien, con las investigaciones y los experimentos fundamentales que se hacen en el CERN, en Europa, es el resultado de la física atómica, de la física nuclear. Digamos entonces que hay tres grandes momentos de la física hasta el momento. La teoría de la relatividad, que ha incorporado desde luego a la mecánica clásica newtoniana, la física cuántica, y después, como se llama notablemente, por razones extracientíficas, la física atómica o la física nuclear. Lo que estamos diciendo es que la física nuclear, perdón, la física cuántica, muere literalmente debido a factores extracientíficos. Y es solo de manera muy contingente, gracias a un autor muy importante, que muchos de nosotros no hemos leído, que se llama David Bohm, de la mano, episodicamente, de un científico que va a ser fundamental en la historia de la segunda mitad del siglo XX, que se llama Richard Feynman. David Bohm, determinantemente, y Richard Feynman, van a hacer que renazca el debate sobre la física cuántica, que había muerto física, literalmente, en cualquier sentido de la palabra. Y ese renacimiento de la física cuántica, gracias notablemente a los trabajos de Bohr, más adelante, no tengo tiempo en este momento, de hacer referencia a ello, los trabajos de John Bell y demás, el desarrollo del concepto de entrelazamiento cuántico y otros, nos sirven como un ejemplo fantástico para entender que no es más determinante, no es más importante el periodo, la lectura, la comprensión externalista que la internalista. Es decir, la ciencia está marcada, es el tejido, es el cruce de factores internos, la inteligencia, el debate, las publicaciones y demás, pero también por factores externos y es, determinantemente, el momento social, cultural, histórico. Es ese tejido que es muy difícil, es muy difícil entender, el que nos permite comprender que ni hay lectura internalista, ni tampoco hay lectura externalista, sino un cruce, un cruce difícil, un cruce muy complicado entre factores externos y factores internos de la ciencia. Una buena comprensión de la cultura humana, una buena comprensión del proceso civilizatorio humano, de fenómenos tan importantes como la literatura, la filosofía, la propia tecnología, la ciencia, exigen el reconocimiento de que es imposible comprender a esa clase de fenómenos sin un cruce más simétrico o asimétrico, con algunos desbalances definitivos o dinámicos entre factores externos y factores internos. Imre Lácatos nos recuerda la importancia de este factor en los años 1960-70. Muchos de nosotros no conocemos los aportes de Lácatos, pero sí debemos reconocer que la ciencia que se hace en Argentina, como en Dinamarca, la que se hace en México, como en Irán, la que se hace en Colombia, como en Canadá, por ejemplo, tiene un resorte cultural. Este resorte cultural implica factores sociales, factores económicos, circunstancias militares y otros, tanto como la destreza, la inteligencia, el esfuerzo, la disciplina, la constancia, etc., por parte de cada investigador científico o pensador. Y es el resultado, la tensión entre estos dos factores, los que dan justamente una visión muy sólida, prismática, sobre las realizaciones de un pensador, las realizaciones de un investigador o de un científico. Internalismo y Externalismo, dos fases de un mismo problema. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.